Bueno, soy Raúl Sencillés, uno de los Caligaris, y mi relación con el club, yo me pasaría mi relación con el circo, porque en los primeros años de mi vida vivía en un circo, el circo era como una especie de club, vivíamos toda mi familia y por supuesto junto a otras familias, que si bien no eran familias de sangre, éramos hermanos, convivíamos todo el tiempo, compartíamos el trabajo, la pasión por el circo, la alegría, y bueno, esos fueron los primeros cinco años de mi vida, en donde en el circo, además de vivir junto a mi familia, como venía diciendo, trabajaba y bueno, y era feliz. El circo para mí, además de ser uno de los espectáculos más sanos y aptos para todo público, el circo es mi tradición, mi herencia, mi apellido, y creo que de alguna manera, hoy por hoy, que no vivo en un circo, trato de pasarle esta herencia a mis hijos. El circo era mi barrio, era el lugar donde vivía, donde compartía todo el tiempo, donde jugaba, por supuesto, jugaba dentro del circo, jugaba afuera, era un lugar mágico, como lo era a la hora del mago en la función, también fuera de la función, también era mágico para mí. El hecho de haber nacido en un circo ya me hace tener una vivencia especial, yo conocía el trasbambalina y por supuesto, cuando no había función, jugaba en la pista, en el picadero, en el acerrín del circo, y me pasaron muchas cosas hermosas, como trabajar junto a mis padres, como aprender algún que otro número, que al día de hoy sorprendo a mis hijos con algún truco de magia o con alguna pirueta, creo que esa es una de las cosas más lindas que llevo en mi corazón y que creo que me van a acompañar por el resto de mi vida. Raúl Celsillé de Los Caligaris, un abrazo eterno para todas y todos ustedes, aguante andando descalzo y quiero aprovechar este momento y abrazar a un gran personaje que tenía en circo, que era mi bisabuelo, el Tony Tachullo.